La bienvenida para todos a una nueva edición del resumen deportivo de El Carabueño, y nombre es Diego Bolívar, y como cada domingo estaremos acá repasando las noticias más destacadas de los últimos días. Hoy comenzaremos hablando sobre el Tortamundos de Carabobo, que se mantiene en un buen momento de forma en la Superliga de Banoset. El Expreso Azul ha disputado un total de 7 partidos desde el inicio del torneo, con un balance de 6 victorias y apenas una derrota. El equipo acumula 5 triunfos consecutivos y se posiciona en el segundo lugar del Grupo B, solo por detrás de Guayqueríes de Margarita. El siguiente partido de Tortamundos será el próximo miércoles 21 de abril ante Centauros de Portuguesa. En el Grupo A, por su parte, Spartans lidera con récord de 6 victorias y apenas una derrota. Le sigue de cerca Diablos de Miranda, que ostenta un balance de 5 triunfos y 2 caídas. Esta semana se definió qué equipos participarán en las semifinales de la UEFA Champions League, en las que se enfrentarán, por un lado, Real Madrid y Chelsea, y por el otro, PSG y Manchester City. El conjunto merengue hizo bueno el resultado de la ida y, tras empatar 0-0 ante el Liverpool, avanzó a las semifinales, instancia en la que no participaban desde el año 2018. Ahora, los dirigidos por Zinedine Zidane se verán las caras con el Chelsea. El cuadro blu eliminó al Porto y vuelve a estar entre los mejores cuatro de Europa 7 años después. Esta será la primera vez en toda la historia en la que Madrid y Chelsea se medirán en una eliminatoria a doble partido. En la otra llave estarán presentes dos equipos que han tenido a la Champions como principal objetivo en los últimos años. De un lado, el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y Nismar Jr., que eliminaron al Bayern Múnich con un dato sorprendente. Fue la primera vez en toda la historia de la Champions que el vigente subcampeón elimina al vigente campeón. Del otro lado, estará el Manchester City de Pep Guardiola, que tras vencer al Borussia Dortmund dice presente en las semifinales. Esta serie entre ingleses y franceses promete, con dos equipos que nunca se han llevado a su casa la orejona. En otra de las noticias del mundo del fútbol, el Barcelona se consagró como campeón de la Copa del Rey tras vencer cuatro goles por cero al Athletic Bilbao. El Club Coulé logró su título número 31 en esta competición, mientras que Messi, que anotó un doblete, se convirtió en el primer jugador que marca en siete finales distintas del torneo. Además, el argentino es el futbolista que más tantos ha anotado en esta instancia. Ahora hablaremos sobre las grandes ligas, donde el carabobeno Salvador Pérez llegó a la cifra de los 1000 hits. El receptor de los Kansas City Royals llegó a esta redonda cifra y se convirtió en el venezolano número 34 que alcanza los 1000 inatrapables en las mayores. Cerca de las 10 temporadas en la MLB, el oriundo de Valencia ha hecho de los Royals su casa y se ha convertido en uno de los mejores receptores del béisbol estadounidense. Tras la jornada de este sábado, la división este de la Liga Americana es liderada por los Medias Rojas de Boston. En el oeste, los marineros de Seattle se mantienen en la punta, mientras que en la división central, los mencionados Royals de Salvador Pérez se ubican en lo más alto. Por su parte, en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York lideran en el este. Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la competición, se ubican en el primer puesto del oeste. Y por último, los Rojos de Cincinnati se mantienen por encima de todos en la división central. Y de las grandes ligas pasamos a la NBA, donde Stephen Curry fue el gran protagonista de la última semana. El base va de récord en récord. El lunes se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Golden State Warriors. 12 años necesitó para llegar a los 17.783 puntos de Will Chamberlain, quien era hasta ahora el que más puntos ostentaba en la historia de la franquicia californiana. Pero por si no fuera suficiente con este nuevo récord, el chef se está mostrando a un nivel superlativo en los últimos partidos. Solo en el mes de abril promedia 39.9 puntos por encuentro y ya es el segundo máximo anotador de la temporada NBA, solo por detrás de Bradley Beal. Además, este sábado igualó a Michael Jordan y Kobe Bryant como los únicos jugadores que han anotado 30 puntos o más en 10 partidos consecutivos. Eso sí, sus Warriors no se encuentran en sus tiempos gloriosos, de que con balance de 28 victorias y 29 derrotas, se ubican en la novena posición de la conferencia oeste. Esta fue la actualidad del deporte en los últimos días. La invitación es para que nos visiten en nuestra página web www.el-crabobeno.com donde podrán encontrar la actualidad del deporte tanto a nivel nacional como internacional. Esto fue todo por hoy. Se despide Diego Bolívar. ¡Gracias!